En la ciudad de Vista, esta tarde fueron presentados ante la corte los presuntos pandilleros que hace unos días asesinaran a balazos a dos adolescentes e hirieran gravemente a otros dos. Santo Díaz, Michael Zurita y Martín Meléndrez aparecen como presuntos responsables del ataque perpetrado en el parque del lago Libby en la ciudad de Oceanside. Un menor de edad que participara en el ataque, Kevin Prisuela, será juzgado como adulto. Todos se dijeron no culpables. De demostrárseles lo contrario, podrían ir a cadena perpetua o enfrentar incluso la pena de muerte.